A decir de algunos, las gordas no podemos opinar. Primero atiende tu diabetes y luego hablas. No podemos preguntar de la pandemia. Tu colesterol te va a matar antes que el COVID. Las gordas somos feas y desagradables. Pinches gordas, no deberían tener redes. Solo debemos hacer ejercicio. Cállate y sal a correr, gorda. Adivinan qué comemos. Deja de comer grasa y helado, ballena. No sabemos que estamos gordas. Cállate, gorda, mírate al espejo. Soy gorda. No soy diabética ni tengo colesterol alto. Mi sobrepeso adolescente me puso a hacer ejercicio para siempre y dietas eternas. Me funcionó comer zanahorias y canderel. Lo hice por meses, a pesar de los dolores de cabeza y la pérdida del cabello. ¿Quieren saber de dietas? Pregúntenme a una gorda. He gastado un chingo en nutriólogos, coach y entrenadores. Algunos me acusan de hacer apología de la obesidad. Es por salud, entiende. ¡Claro! Y también la salud emocional es importante. En tiempos virales de discriminación y violencia, leo comentarios gordofóbicos por doquier. Yo he aprendido a amar mi cuerpo y no poner mi felicidad al servicio de una talla. Por mí y todas mis compañeras, también por las que murieron de hambre, intentando encajar en ciertos estándares de belleza. A veces me buscan marcas de lencería para hacer fotos y luego me buscan mujeres para saber dónde compré mi ropa, porque nuestra talla es difícil. Sé que hay gente que baja mis fotos para burlarse y descalificar mi trabajo. Nunca me ha importado mi cuerpo, su forma, el rechazo de algunos hacia él es parte de mi gran viaje por la vida.